Que onda agentes, son Forsaken, les comparto esta estrategia para pvp, las armas que usaré son el comunicador de combate, el examinador de especímenes, el tallado del pastor, y don perverso, para probar la estrategia la usaremos contra la defensa de moda el torneo pasado, test y red call. Esta defensa a muchos se les complica porque están acostumbrados a jugar de modo totalmente ofensivo y querer matar de un solo golpe o un solo combo, es una estrategia fácil de vencer, su principal fortaleza es también su debilidad. No puedes quitarte despotenciadores, pero tampoco ellos pueden. Red Cold no siempre aplica baluarte así que es cuando hay que atacarlo o quitárselo por ejemplo con fuego en el alma del segundo ataque de Magic. La función del comunicador de combate es tener probabilidad de iniciar la pelea y ganar contra ataques, el examinador de especímenes aplica exposición a la radiación, que aprovecharemos con ataques, el callado del pastor es para disminuir el daño de los despotenciadores erosivos y darle turno adicional a nuestros héroes fuertes. Y don perverso es para tener posibilidad de aplicar 3 despotenciadores erosivos a los 3 de un ataque. Dr. Strange con su hizo potenciado tiene aprovechamiento erosivo con su primera habilidad. Magic tiene aprovechamiento erosivo en su tercera habilidad. Magic tiene aprovechamiento erosivos en su tercera habilidad. Magic tiene aprovechamiento erosivos en su tercera habilidad. No olviden suscribirse al canal, unirse al grupo, y darle like a nuestra página oficial